Este problema implica tres factores muy fuertes, donde está la parte social, la parte familiar y la parte en él, en esa parte emocional, en la parte de su familia, cómo lo está manejando. Entonces, como es un problema biopsicosocial, es un problema de salud biopsicosocial, pues entonces el chico requiere 100% estar en un tratamiento en contención, que es estar internado. Según la norma oficial, 28, la norma oficial nos pide y nos dice que sí podemos tener a pacientes en contra de su voluntad, por supuesto, hay una norma oficial que respalda esta situación, ya que es un chico que tiene un problema de consumo, puede hacerse daño a sí mismo, puede hacerle daño a la familia y puede hacerle daño a la sociedad, porque obviamente ya para consumir necesita delinquir.